Hola amigos, soy el señor desde el búnker para el baúl del coleccionista hoy quiero recordar con ustedes, Erase una vez el hombre aquí en su formato de libros del uno al diez son los que tengo, pero son más y aquí el de inventos Erase una vez el hombre, inventos Erase una vez el hombre, nosotros lo vimos en televisión y se repitió durante muchísimos años y esta serie se transmitió por todo el mundo igual en su creación, en caricatura intervinieron varios países según Wikipedia, a México llegó en 1979 un año después, o sea que se ve que se difundió a nivel mundial muy rápido posiblemente por su contenido histórico una serie de aprendizaje para niños como pueden ver estas versiones son de planeta Agostini de pasta dura y aquí esta otra sección de inventos igual nos narra el avance tecnológico de la humanidad esta serie entonces de una vez el hombre estuvo hecha en animación principalmente como pueden ver aquí también fue a nivel impreso y eso es por su amplia aceptación que tuvo y es que siempre veíamos a los mismos personajes viviendo diferentes aventuras durante la historia de la humanidad y uno de nuestros principales personajes se llama el maestro y esta es mi figura de el maestro muy bien representado él es pura barba por todos lados y cabello largo siempre veíamos nada más sus brazos sus orejas, su nariz, sus ojos y estas como antenitas y esta versión solo tiene movimiento en los brazos y como pueden ver este tiene un dispositivo en el brazo lo que nos dice que es de la serie eras de una vez en el espacio aquí pueden ver en la espalda trae sus registros y dice Made in Macau también pueden ver sus tornillos es una gran serie digna de ser recordada o todos los que no la conozcan la busquen en youtube esto es lo que quería presentarles hoy fue amigos la serie de libros de Planeta de Agostini y la figura del maestro de la serie eras una vez el hombre